Hola a todos, vamos a practicar una pequeña poda de recuperación que es cuando el árbol está envejecido o está pobre de vitalidad y no queremos arrancarlo pues lo que tenemos que hacer es darle una poda de recuperación aquí podemos ver, es un nestarino, ya tiene bastantes años y está algo envejecido entonces lo que vamos a intentar es recuperarlo un poco ¿Cómo lo recuperamos? Quitando madera vieja e intentando dejar algo nuevo podemos ver aquí, esto es un pollizo, un vástago y esto es otro y aquí tenemos la copa para arriba Manera de recuperar, como aquí tiene, aquí tiene la salida entonces vamos a quitar aquí y vamos a dejar las dos salidas que es madera nueva Ahí está Como ves, hemos quitado bastante madera vieja aunque estuviera cargada de tallo pero hemos dejado estas dos salidas nuevas para que haga madera nueva Podemos quitar algo del centro para que no se asombre porque el melogotonero o nestarino no debe de asombrarse Esto está envejecido ¿Veis cómo está la madera? Pues aquí que ya tiene alguna salida buena aquí se corta Es cuestión de quitar madera vieja Aquí Veis que tenemos aquí una salida buena y aquí madera vieja Mirad cómo está la madera ¿Lo veis? Y como aquí tenemos la salida buena pues cortamos por aquí Cortamos Y dejamos una salida nueva Algún pollizo que asombre se puede quitar Sin pasarse porque ya le hemos quitado bastante Lo importante es que los centros se iren Aquí podemos ver otro trozo de madera vieja Pues aquí a esta salida que está bien Pues quitamos este trozo Ahí está Vamos buscando ¿No ves? Mira Madera nueva Madera vieja hinchada de cortes y de sol ¿Ves? Aquí tenemos donde se puede cortar Aquí se ve No sé si se verá bien Pero vamos a cortar Quitamos Madera vieja Y dejamos nueva Madera nueva Con tallo nuevo Y seguimos Dándole la vuelta Esto que está aquí en medio que asombra Entero Ahí está Esta poda de recuperación no es muy agresiva porque el albo se ha recuperado un poco Desde recolección para acá Hay veces que no se recuperan tanto y entonces hay que hacerle una poda Una poda más agresiva Si quieres recuperarlo Si no lo suyo Arrancarlo Y ya Podéis ver Aquí que está envejecido Pues entonces Por aquí una salida Vale Ya podéis ver como le hemos tirado Le hemos recortado Le hemos quitado Madera vieja Hemos intentado dejarle Donde haga madera nueva Ya se ve la diferencia Y hemos recuperado Perdemos un año De ganar De algunos kilos Posiblemente Eche algunos menos kilos Pero recuperamos el árbol Para que continúe Su longevidad Y si le rebajamos Un poco De las que hemos dejado Le rebajamos un poco La altura También le viene bien Para que el árbol Se recupere Y si todo este Se llene más El tallo que tiene fino Se Se pueda El tallo que tiene fino Se pueda recuperar Podemos ver Bueno Ha sido un placer Para todos Un saludo